Estos ratos son leyenda en la mano el M60 Y así es mi cartel, así es mi cartel Recuerdo aquellos tiempos, mis tenis con agujeros Había pa' comer, imagínate como ha de ser El morrito bien aguitadón, me subí a la tropa el comandante y yo De niño el gobierno jamás me ayudó, las calles de lodo donde andaba yo Pentecos dicen que soy malo por cortar un rifle Se ven a morder la lengua de culeros, esos que nunca me ayudaron ahora me persiguen Recuerdo mi primer topón, le quité el seguro a mi rifle y pegué un rapagón Se hacía pa' atrás el tostón, como pataleaba y el torti cumplía su misión Alvergazo regreso y me voy, pacto con el diablo y con aquel señor Hay varios sectes del infierno, no aguantan el fuego que les abro con el tostón De néctar soy yo, que adónde es que voy, pa' donde me ordenen los mandos le doy Preguntan que chingado soy, el nombre de mi rifle, mi apodo les carece soy La muerte me sigue de lejos de cerca, manchada de lodo va mi camioneta Los asientos vuelen a sangre, es que a mi no me importa, los mato hasta adentro a la verga Me traigo un pinche barrotón, de cariño a mi hijo le puse tablón En 100 traviesón le di sumisión, partirle la trampa y las nalgas al pinche traidor Yo soy el que les mueve los hilos, chavalones si tienen efectivos El machete pa' los enemigos, pa' limpiarnos los mandos de cincho Ya sabe que aquí andamos activos, en la troca va puro asesino El escársela asoma en el vidrio, son sicarios del operativo Claro que sí señor, yo me muero en el topón, así es mi cartel del noreste de néctar Soy yo En las laminadas voy, todos vamos en convoy, bajo la misma bandera y las órdenes del señor Claro que sí señor, yo me muero en el topón, así es mi cartel del noreste de néctar Soy yo Me agüiste bien feo cuando aquella vez, llorando mi madre me dijo no se, que vamos a comer Le dije tranquila, me salí a la calle y ya fue, regresé a las horas con chingos de feria Me dijo que hiciste cabrón, ni pa' que te cuentes mejor, que escuches mi rol a la pinche primera versión Están pendientes, están pendientes estos vatos, que es envidioso de la verdad, pa' que les diga Estos vatos son leyenda en la mano el M60 y así es mi cartel, así es mi cartel Recuerdo aquellos tiempos, mi tenis con agujeros, no había pa' comer No había carnal, no había Morrito bien aguitadón, me subí a la tropa el comandante y yo De niño el gobierno, jamás me ayudó, las calles de lodo donde andaba yo Pendejos dicen que soy malo por cortar un rifle, soy pero con el pinche gobierno Los que nunca me ayudaron ahora me persiguen, porque se dan Porque la neta la vi bien fea, me tocó vivir una vida perra, pero en el presente ya me vale verga Con el comandante patrullo en las brechas con visión nocturna, pero en el escarpa las trazadoras pa' identificar Quien es enemigo y quienes son de acá, el diablo no verme y me viene a buscar Ando en el acto contra los guachos, no soy el bueno y tampoco malo Y si me persiguen yo me defiendo, traigo un fusil que te deje lado En la novena haciendo mis cales, ya no preguntes por qué ya no sales Yo si les doy para sus tamales, yo me los robo hasta me avientan claves Pa' que te cuento, ayer se fumaron a varios en aquel evento Que nos ganaron, ese no es cierto, sin el apoyo los dejamos y esos Adivina a quien es la espina, ando en las duras la muerte me cuida Y si las balas me quitan la vida Que me vale verga loco, que voy para arriba Solo pa'l rojo, pa'l ortiz, pa'l gilkis, mi becario de la tarjeta Pa'l turro, para todos los superiores y demás hierbas Al Abdael, hasta Baja California Que no falte el maiki de Zacatecas Allá el despernalito, allá el barrio en la heredencia Dijo, tía huevo en la heredencia, la verga No hay mal, no hay mal Gracias por ver el video